Nos vamos a otro móvil. Andy, te vemos, te escuchamos. Adelante, Andy, por favor. Bien, Lagarto, saludos a todos allí en el estudio. Ya estamos en el hospital de urgencias y nos tengo que referir a un caso que ocurrió esta mañana, esta madrugada, en Ruta 28, camino a Malvinas, Argentina. Allí falleció una persona, pero hay otros seis que estuvieron involucrados, entre ellos dos embarazadas. Aquí estamos con el doctor Matus. Bueno, doctor, ¿qué se puede decir respecto a este hecho lamentable que terminó con un fallecido? Ingresaron los seis heridos aquí, entre los cuales hay dos embarazadas, ¿esto es así? Sí, hay dos pacientes embarazadas, una de 27 años y la otra de 14 años, con traumatismos de distinta consideración, que van a ser derivados, uno al matar a uno natal, para control, que simplemente tuvo un traumatismo de cráneo, y la otra persona tuvo una fractura de miembro superior, fractura costal, pero está estable, con los primeros estudios ecográficos, con una vitalidad fetal conservada. Bien, ¿pudieron determinar que los niños que están dentro de estas mujeres están en condiciones de vida aceptables? Son las primeras instancias, los estudios ecográficos al ingreso son normales, para la edad gestacional. Bien, le pregunto por los otros heridos, los otros cuatro que también estuvieron involucrados en este terrible accidente. Bueno, hay un hombre de 45 años con un traumatismo de cráneo grave, intubado en el shock room, y las otras personas, traumatismo de cráneo leve, hay una chica con una fractura expuesta, pero están todos estables. Bien, ¿venían de un asado estas personas? ¿Se puede conocer algo más? Si tenían alitosis alcohólica, si presentaban algún signo de ebriedad. No, eso es lamentable, bueno, no me consta, y no te puedo decir más datos en cuanto al accidente en sí. ¿Corre riesgo de vida alguna de estas personas? El individuo que está en el shock room es un traumatismo de cráneo grave. Gracias, doctor. No, por favor. Bien, Lagarto, entonces, hasta allí la palabra del doctor Matus, y ampliamos esta información porque tenemos que decir que falleció una persona adulta de sexo masculino en este terrible accidente que se produjo esta mañana en esta ruta 88. Es el papá de una de las personas que está, en realidad el esposo de una de las personas que está esperando un niño de 7 meses de gestación. En esta mujer que, como dijo el doctor Matus, está ya aquí en el hospital de urgencias. La otra persona embarazada se trata de una niña de 14 años apenas que viajaba en el Fiat Palio, en donde había también otros 4 ocupantes. Bueno, esta niña tiene 4 meses de gestación y también, como cronicaba recién el doctor Matus, bueno, va a permanecer aquí y van a ser derivados hasta maternidad en tanto y en cuanto se lo permitan también el estado de salud de estas personas. Bueno, perfecto, muchas gracias. Un accidente tremendo. Nuevamente el alcohol. Estaba presente allí, ¿no es cierto? Daniel, el conductor estaba alcoholizado. Estaba alcoholizado, Rubén. En realidad creo que, si bien es un trascendido, la mayoría de las personas porque estaban participando de un asado, bebieron copiosamente, según los trascendidos, se verán, ¿no es cierto?, por el resultado de las pericias. Y bueno, esto le tocó la vida a un matrimonio. Ese es el auto que tenía como conductor a un matrimonio y bueno, la mujer de 8 meses está internada, se está viendo si puede tener el parto anticipado. Claro, tiene 8 meses de gestación sin un problema. Y estaba la otra chiquita de 14 años que también estaba embarazada de 4 meses. Pero vos imagínate esa mamá de 8 meses embarazada, teniendo ese problema familiar, perdiendo a su marido, a su pareja, en un momento tan importante. Qué terrible, Dios mío. Y los muchachos no les pasó nada a los del otro auto, ¿no? ¿Salió caminando? A la gran mayoría, por lo que tengo entendido, uno de ellos salió caminando. Salió caminando. Uno nomás está. Sí, pero había con traumatismo el cráneo. Sí, 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 había uno. Algunos están graves, pero uno de ellos salió caminando. ¿Cuánto viajaban? 5. 5. 5 personas en ese auto. Bueno, tremendo. Eso ocurrió esta mañana, 5 y media de la mañana. Venía para un control la mamá. La mamá. La mamá de... Llegaría el día en que tengamos... Yo leí un artículo de eso. El auto que mide el alcohol de la persona y no se pone en marcha, está el prototipo. Está el prototipo. Está el prototipo. Está bien. ¿Cómo decís antes? Hay marcas que lo tienen ya. Hay marcas, digamos, alemanas, muy reconocidas, autos muy caros, que ya tienen el dispositivo, que cuando uno sube, si tiene una anitosis determinada de alcohol, el auto no enciende. No arranca. Está bárbaro. Conozco pocas cosas de los autos, como que no manejo, pero sí conozco esto. Sí. Las principales empresas automotrices, es una verdad que no se dice, no está escrita, pero para vender los autos más baratos, normalmente lo abaratan, porque la gente así lo termina comprando en las medidas de seguridad. Ah, sí, sí. Los frenos de las ruedas, ABS. ABS. Y los airbags cuestan muy caros acá. Entonces se prefiere, en algunos casos, no colocarlos. Ahora es obligatorio eso. Bueno. Sí, pero tienen menos, a lo mejor hay autos que tienen muchos más. Claro, exactamente. Con los costados delante, claro, menos airbags. Le van quitando cuestiones de seguridad. Ahora lo van abaratando para ese lado. Sí. Aparte, esos son los nacionales. ¿Puedes decir los nacionales? Sí. Claro. Por los importados, por ejemplo, tienen algunos, esta señal de cuando uno se va durmiendo en la ruta. Claro. Tienen como una tacita de café, cuando uno parpadea suena una alarma y lo de los... Ah, lo de los... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que si bien hay una renovación de parque automotor, también tenemos una cantidad de autos, y algunos de esos están también los que mostramos, con años encima, terrible. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí.